Y quedan solo tres. ¿Quién más quiere pasar? Yo tengo una historia aterradora que contar. ¡Era una oscura y tormentosa noche! ¡Bien, pero! ¿Qué haces? Tenemos que buscar un albergue. Me toca a mí contar una historia. Oye, oye. La tierna viejecita fue muy amable. Me hizo sentir una emoción interior. Aquí mi subordinado quisiera refrescarse. ¿Tú qué? Y yo quisiera unos waffles. Somos camaradas. Por favor. Claro que sí, amigo. El noble burro tranquilizó a su subordinado. ¡Ya me cansé de esto! Y sin darse cuenta, Gato decidió darse un merecido baño de lengua. Oye, ¿qué, qué, 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 qué? Bueno, ya que estoy aquí. Pero en eso, peligro a sus espaldas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Y nadie volvió a ver a Gato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya acabé! ¡No! La historia no va así. Yo me di cuenta de que me acechaba el peligro y luego fui por mi espada. ¡No te preocupes, amigo! ¡He venido a salvarte! ¡Ah! ¡Me estás matando! ¡El príncipe encantador! Estaba armado y quería venganza. ¡Quiero venganza! Dijo él. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, ¡catarrón! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Y realmente aterrador! ¿Qué? ¡No! ¡Retrocede! ¡Rotar, retene, 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 retene. ¡No, no, 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 disculpa! Yo jamás permitiría que me pasara eso. Más bien, yo, yo desperté. Sí, eso es. Había sido un sueño. Dirás pesadilla. ¿Sabes que estás en el techo? Esta me la apagarás. Ah, y se fue la luz. Fue horrible y triste. Como Gato suplicó piedad. Piedad, por favor. Dijo Gato con su último aliento de vida. Pero cuando regresó la luz, era Burro el que se estaba duchando. No puede ser. ¿Por qué haría eso? ¡Ja, ja! Y a tus espaldas estaba en peligro. ¡Ah, por Dios! ¡Te paralizaste! Era un guafle come burros. Estaba armado. Y quería venganza. ¡Quiero venganza! Burro, corrió. Pero ¿qué tan lejos puedes ir cuando estás en un plato lleno de mantequilla con un tutú rosado? ¡No! Y un sombrero. ¡No! Y un sostén de cocos. ¡Y a punto de ser comido vivo! ¡No! ¡Por favor! ¡Porfis! ¡Ya no comeré guafles! ¡No! Y a Burro jamás lo volvieron a ver. Pero lo que el gato no sabía era que detrás estaba a lo que más le temía en la vida. No te atrevas. Sí, me atrevo. ¡No lo hagas! Ya lo hice. ¡No! ¡Todo menos eso! ¡No! Y ya acabé. Sé que eso es hacer trampa. ¡Ja! Pues funcionó. ¡Oh! ¿Y quién sigue en nuestro concurso? ¡Oh! ¿Alguien ha visto a los ratones? ¿Ya llegamos? ¡Ja! Muy bien. Creo que es hora de una historia que sí sea de terror. Sí, lo que digas. ¡Oh! Pasó tu turno.